Que seas muy feliz Deseo, mi amor, que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor en mi vida Que nunca jamás te diga ni Dios un día Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más y fue mi error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo te sigo amando Deseo, mi amor, que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más y fue mi error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando 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 Te sigo amando